que se registra la quema de vehículos en la carretera federal de Cárdenas, Comalcalco, esto en Tabasco, son imágenes totalmente en vivo, esto acaba de suceder, son imágenes muy recientes, esto es de último minuto allá en Tabasco, y bueno, pues se dice, asciende, todavía vamos a hablar, estamos buscando a las autoridades allá en Tabasco y a nuestro corresponsal, bueno, pues que esto es parte de una reacción, es lo que se dice allá, entre las diferentes fuentes de información desde los gobiernos allá locales y también el estatal, que esta es la reacción de un operativo policial en el municipio de Punduacán, ubicado esto al norte del estado, allá en Tabasco, aquí le voy a contar a detalle más adelante, bueno, pues que dicen las autoridades, hoy es el Día Internacional de la Tierra, y bueno, es una fecha que nos sirve a todas, a todos, para hacer conciencia sobre, bueno, pues todo lo que está pasando, todo el impacto que tiene con respecto al cambio climático, y hoy, que es un día para hacer conciencia, ¿qué estamos haciendo nosotros, sí, desde la sociedad, qué están haciendo las naciones? Bueno, pues hoy, hoy justamente se da a conocer que diez estados en nuestro país están en alerta por un tipo, por algún grado de sequía, aquí le voy a contar cuáles son.